Tú me has enseñado así, que yo te aprenda a creer Tú me has enseñado así, que yo te aprenda a creer Tienes corazón de piedra y eres ingrata mujer Tienes corazón de piedra y eres ingrata mujer Cuando te ofrecí mi amor, tú no quisiste creer Y ahora que me estás queriendo, yo te empiezo a aborrecer Cuéntame con quien eres, si para mí no has nacido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido En un árbol dibujé, con la punta de un puñal En un árbol dibujé, con la punta de un puñal Dos corazones juntitos, como queriéndose amar Dos corazones juntitos, como queriéndose amar El arbolito creció, renovando el casador Y el dibujo se bolló, como bollaste mi amor Mándate con quien quieras, si para mí no has nacido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido El día en que yo me muera, sabrás lo que has perdido ¡Gracias!